las permisos para las armas de fuego. Bueno, pues le reviraron los demás senadores e implementaron una nueva reglamentación donde se endurecen las penas para aquellos que de manera ilícita porten armas de fuego. A ver cómo se presenta esta nueva legislación apenas la están presentando ahí en la Cámara de Diputados y hay que recordar que de ahí se tendrá que ir a la Cámara de eh tanto de diputados como de senadores. ¿Qué le parece que nos vamos al Estado de México? Ahí está nuestra compañera y amiga Gaby Hernández. Ella es colaboradora del periódico El Punto Crítico. ¿Qué ha pasado allá con el diputado Alfredo del Mazo? Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y bien comentate que Alfredo del Mazo está a favor de reforzar la protección de los ciudadanos. Y es que votó a favor de diversos dictámenes que protegen de manera integral a niños, niñas, jóvenes, mujeres, así como grupos vulnerables y víctimas del delito. Esto es endurecer las penas y castigos a quienes se atrevan a atentar contra la integridad de los grupos más vulnerables, por lo que se procuró la adecuada reparación del daño para quienes lamentablemente han sido víctimas de un delito. fortalecerán el cuidado integral de los derechos humanos y generarán una mayor cohesión social. Así lo precisó el legislador federal, Eduardo. Pues mira, por lo pronto tienen que hacer un trabajo exhaustivo para proteger sin lugar a dudas a los ciudadanos. Ya ves que en la Cámara de Senadores están endureciendo las penas por portación de arma de fuego, pero también hay que ver qué es lo que van a hacer para permitirle a los ciudadanos que porten las armas de fuego de manera legal. Gaby, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana, nos estamos escuchando. Gaby Hernández desde el Estado de México.